Música Estamos comenzando las vísperas del mes de Lul, el último mes del año, y uno se pregunta, ¿cómo comenzar la revisión, este balance espiritual en este año que está terminando y nuevamente comenzamos? ¿Es tan fácil hacer un balance espiritual? Nuestra vida muchas veces nos proporciona la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, idealizamos el pasado, pero creo que justamente lo que nos plantea la tradición es que el presente, este mes de Lul es el momento en el cual tenemos que aprovechar la oportunidad para nosotros comenzar una tarea espiritual que nadie la podrá hacer por nosotros. Y esa tarea espiritual implica pensar acerca del valor de la rectificación. Y leemos en nuestro Pirkei Avot, que decía especialmente Rabi Yacob, Es preferible una sola hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo antes que toda la vida en el mundo venidero. Nos estamos dando cuenta que Rabi Yacob nos dice, no pensemos en un futuro, en el Olam Abba, sino el tiempo presente, una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este tiempo, vale mucho más que la perspectiva del tiempo futuro. Y cuando escuchemos el Shofar y cuando empecemos a estremecernos en nuestra alma y sintamos que necesitamos un cambio en nuestra vida, porque el balance no comienza solamente formal, desde el exterior, desde lo que nosotros nos dicen o desde un calendario. El balance y la rectificación tienen que comenzar cuando necesitamos un cambio en nuestras vidas, cuando sentimos que perdimos el significado de lo que hacíamos, cuando sentimos que ya no estamos cerca de nuestros hijos o de nuestras parejas o la familia o la comunidad, empieza a ser algo extraño a nosotros y necesitamos volver al centro de nuestra vida espiritual y decirnos a nosotros mismos que necesitamos esa verdadera Teshuvah, ese arrepentimiento que no es un arrepentimiento solamente del exterior, la Teshuvah, ese volver hacia nosotros mismos, implica verdaderamente tener la conciencia de que el hombre ejerce su libre albedrío, el hombre ejerce su posibilidad de cambiar este mundo, si suponemos que solamente somos seres dirigidos y determinados y no tenemos esa capacidad para autorizarnos, para darnos esa motivación de cambiar aquellas cosas que necesitamos en nosotros y en quienes nos rodean, entonces perdemos la oportunidad. Dios nos está dando estas fechas para que sepamos que no todos son aquellos quienes están perdidos o no todos aquellos que no tienen la capacidad de renovar. Todos y cada uno de nosotros, cuidados por nuestro Dios, tenemos el potencial de la Teshuvah, del cambio de nuestras vidas. y ojalá, quiera Dios y quiera nuestra propia alma que sepamos aprovechar esta oportunidad, que seamos capaces de renovar este, nuestro nuevo año, nuestra alma y que este balance espiritual nos dé la capacidad para estar más cerca de Dios y de aquellos a quienes amamos. Shana Tovah Umu Kuh. Shana Tovah Umu Kuh.